Meningitis, varicela y sarampión son algunas de las enfermedades que se pueden evitar con las vacunas. Es solo un pinchazo, pero salva muchas vidas. Hoy, en Paca Data. Las vacunas son una de las acciones más importantes que un país puede organizar para cuidar la salud de sus habitantes. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo después de la microdata. Argentina eligió a sus siete maravillas naturales. Las votaron más de un millón de personas durante seis meses y el objetivo es inspirar y concientizar sobre la conservación del medio ambiente. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, fabricaron un corazón con una impresora 3D. Palpita como si fuera humano y es considerado un avance que curará graves enfermedades en el futuro. El equipo femenino de Guay Urquiza es el último campeón de fútbol amateur de la historia. La noticia es que, a partir de ahora, las jugadoras serán profesionales y podrán cobrar un sueldo. El nuevo campeonato estará integrado por 16 equipos. Las vacunas no solo defienden a la persona que las recibe, también protegen a toda la sociedad. ¿Cómo es este proceso? Es importante vacunarse para no enfermarse, para no contagiarse. Si nosotros no nos llegáramos a vacunar o nadie se vacunara, podríamos llegar a alcanzar grandes enfermedades peligrosas para nuestra salud. Y hay mucho riesgo de epidemia si no te vacunas. Los virus, bacterias y microbios que causan enfermedades, se pueden esparcir rápidamente entre las personas. Por eso tenemos que recibir vacunas para protegernos. Las vacunas no solo sirven para quienes las reciben, sino que ayudan a evitar que las enfermedades se contagien. Para vacunarnos, generalmente recibimos una inyección. Las agujas no son muy grandes, el pinchazo dura muy poco y se siente casi como la picadura de un mosquito. Cuando veo la aguja, yo trato de no mirar la aguja para que no sienta el dolor. Una cosa que me acuerdo es de que yo lloré antes de que me ponga la vacuna, pero cuando me la pusieron resultó que no me dolió tanto y salí feliz. No lloré. Cada vacuna contiene una mínima porción de la enfermedad que al entrar al organismo, hace que el sistema inmunológico aprenda a defenderse. El cuerpo desarrolla estrategias si la enfermedad ataca. Sin la vacuna, el cuerpo está desprotegido y eso puede ser peligroso. Pero si nos vacunamos a tiempo y según las indicaciones del médico, formamos un ejército inmunológico que conocerá perfectamente a su enemigo y será mucho más fácil y rápido eliminarlo de nuestro cuerpo. Hay personas que por distintas razones no pueden vacunarse aunque quieran y a veces hay quienes no quieren vacunarse. En todos los casos, siempre hay que consultar al médico. Para que todos sepan cuándo y cómo vacunarse, hay un calendario de vacunación obligatorio en muchos países. Entre ellos, la Argentina. Las vacunas incluidas en el calendario son gratis para toda la población y se aplican en centros de salud pública en cada una de las provincias y en cada una de las etapas de la vida, desde los bebés recién nacidos hasta los abuelos más grandes. Vacunarse es un derecho, una obligación y una responsabilidad que tenemos que asumir entre todos. Lo que yo le diría a un amigo o amiga que no quiere vacunarse es que lo tiene que hacer. Porque si es más que nada por esa persona. Porque si es por mí, yo me vacuno todo. Pero es por el bien de esa persona y que no le pueda pasar nada en un futuro. Si nadie se vacunara, si no nos vacunamos, nos podríamos enfermar. Muy bien. ¿Ves? Ya. No, no, duele. No duele, ¿ves? Estamos en plena campaña de vacunación antigripal. La vacuna es obligatoria y gratuita para chicos y chicas menores de 2 años, para mujeres embarazadas y para los adultos mayores de 65. Nos seguimos viendo en Paca Data. ¡Gracias!